Ahora que ha pasado tanta vida entre los dos mirando este sendero que hemos hecho caminando ahora que la vida me ha mostrado su color y que haberme entregado así fue la mejor salida de mi corazón que me enseñó que cada paso que uno da tiene pasión mi corazón que me obligó a estar contigo y que no hubiera una razón nadie ha dicho que no queda nada que aprender solo que a tu lado ha sido fácil entender viviendo junto a ti la vida me ha mostrado que los sueños son de dos para poderlos ver, poderlos ver crecer ahora que los años han marcado mi interior ahora que el silencio habla más que mis palabras ya la primavera no es la flor para los dos no existe amor más grande que el amor que tengo aquí en mi corazón que me enseñó que cada paso que uno da tiene pasión mi corazón que me obligó a estar contigo aunque no hubiera una buena razón nadie ha dicho que no queda nada que aprender solo que a tu lado ha sido fácil entender solo que a tu lado ha sido fácil entender no ha sido fácil entender viviendo junto a ti la vida me ha mostrado que los sueños son de dos para poderlos ver, poderlos ver crecer me cuentan no la emoción qué no la emoción que el a